Hola mis amigos y amigas que van a ver este video, miren me dice se vende la peste pero yo no les estoy vendiendo peste, claro que no el día de hoy ustedes me van a acompañar a un bonito lugar pues me arriesgue a venirme sola, yo dije voy a ir sola pues y vamos para ese bonito lugar antes de todo miren, si pueden ver estos son chiles verdes, miren están hasta afuera a ver, ahí está miren, allá están otros, miren que se han madurado estos los ocupan para semillas luego, palos de tomate, esto es granadilla si no me equivoco si no me equivoco verdad, que más, por ahí está el apio, apio, hay cilantro, hay pepino no, pepino no, allá están los repollones, los repollos verdad así es de que vamos, yo creo que ya se conocen este camino revés y derecho miren a ver quien se puede este camino miren ahora si pego una sombra tan rica aquí que yo dije me voy a ir a grabar unos videos ya que pues tarde pero seguro en la mañana yo no pude grabar, es verdad por lo mismo anduve por ahí pues haciendo un mandado aquí voy, miren con este gran guacalote miren ahora si se me ve más grande el yagual miren de que lo más lo más seguro es que va a ver gente en el río ya pudieron, si cabal mi gente, va a haber mucha gente pero pues ahí vamos a ver, ahí voy a ver donde puedo irles a grabar es que fíjense, el problema es que yo no puedo ir de un solo a grabarles ahí donde hay gente porque hay mucha gente que no le gusta salir en cámaras entonces pues vamos a buscar al lugarcito que esté un poquito más solo ahí no eran mi pelo demasiado despeinado pero es que miren, ahora en la mañana que salí lo ando así demasiado alborotado despeinado enredado, de todo un poco así es de que pues ustedes me van a acompañar como ha decía un amigo al prado chapulines si no me equivoco así le decía entonces yo ahora voy a ir ahí verdad por la beca del río el día de ahora nos vamos a ir a dar un chapuzón pero antes que nada primero yo darle las gracias a toditos por estarme apoyando yo les agradezco muchísimo de verdad vieran que da gusto ver ese apoyo que me están brindando a mí me motiva más eso para seguir adelante grabándoles videos uy me veo muy shele ahí vale me motiva más para seguirles grabando videos ahí pudieron ver yo sé que muchos amigos se van a hacer esa pregunta y de verdad se me olvidó aclarárselos donde yo pasé había había un volado de lámina donde decía se vende la peste entonces decirles de que es un secreto no como dice la canción es un secreto es un secreto gente el secreto consiste no sé si de verdad funciona son creencias pero bueno a la gente antigua yo le creo ellos usan muchos trucos muchas cosas entonces yo un día le pregunté a mi abuela bueno le digo y quien manchó eso porque han puesto se vende la peste le digo y quien va a querer comprar peste le dije yo verdad yo bien inocentemente y viene ella y me dice es un secreto me dice que hay que hacer y yo le entonces y yo soy yo soy re curiosa metida pues le voy a decir no fíjense de que ser metida en lo bueno si está bien verdad pero ser metida en lo malo no entonces vino ella y me dijo fíjate de que eso se hace me dijo cuando la peste se oye cuando oyen de que la peste anda bastante cerca de verdad le digo que pasa si si ustedes ponen se vende la peste según verdad que si ponen eso la peste no llega ahí donde ustedes entonces por eso ambos estos se vende la peste eso fue hace un montón tiempo montón de tiempos pero pues ahí quedó eso entonces y le digo yo bueno y eso siempre lo tienen que tener pues si me dice como se va a borrar ya me dice entonces yo soy bastante curiosa fíjense de que no sé si les he contado pero yo siempre he querido aprender a cortar pelo yo quisiera aprender a poder hacer uñas poder hacer planchados poder pintar pelo o sea poder cortar pelo pues es algo que yo quiero pero a la misma vez hay un problema en mi persona de que yo soy muy nerviosa a la hora como de pasar digamos gilet bueno sigamos hablando yo creo que la imagen se ve muy oscura miren solo teniéndola en la mano se ve bien esta imagen bueno mi gente no sé que les estaba contando no sabio yo que les que les estaba contando estaba contándoles lo que yo quiero ahora es aprender a cortar pelo entonces yo si quería estaba bien ilusionada incluso le decía a mi hermano que me enseñaran verdad entonces pero luego un pequeño problema en mi soy demasiado nerviosa entonces yo no puedo pasar la gilet entonces no queda ahí lo demás si yo me da en valor pero de ahí en pasar lo de la gilet pues no así es de que pues cuídense cuídense muchísimo miren mi gente yo ya estoy cortándoles el video y todavía no es hora no es hora de cortarles el video ahí van a decir bueno esta bicha porque esta con la toalla entonces vamos a ver aquí miren vamos a a ponernos que se cayó si yo creo que si se vio en el teléfono yo lo logré ver que era gente luego voy a revisar el teléfono que fue lo que se cayó que fue lo que se cayó vaya miren así así quisiera mi pelo así lo tuviera si yo no hubiera hecho tantas cosas en mi pelito bonito así es de que vaya miren vámonos porque si no ya no les voy a terminar de mostrar el camino hacia el río ay ay miren como que estoy pelona me veo así vaya ahí llevo mi mi jabón de cuche dicen algunos vaya yo les voy a mostrar un poquito miren de lo que nos toca caminar cuando andamos cuando venimos con grandes cargas miren acá nos toca así la verdad que es bastante difícil fíjense porque cuesta muchísimo vaya hasta allá así así que lo más plancito miren vaya de este árbol se cayó algo pero que era no olvide porque solo olvide algo como negro en la cámara entonces luego yo no pude ver que bien que era así es de que vaya gracias por haberme acompañado hasta el final gracias bendiciones para todos para toditos para cada uno y cada una de ustedes que ven este video bendiciones acompáñenme en el próximo video no se lo vayan a perder nos vemos vamos 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 Gracias.